Gracias, gracias. Con mucha torre. ¿Esta es una de ellas? ¿No te falta una de ellas? ¿Quién de todas ellas? Son chanetas. Ah, no, es que ella baila ya. ¿Se ven aquí? No, ella casi no baila tanto. ¿Allá? Allá baila ella. Sí. Sí. No, ella casi no baila tanto. Sí. 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 Gracias, ¿le gustó? Sí, no le gustó Estuvo bueno, me llegó Más que con capas y pelucas No, pero dígale a mi madrina Sí Dígale que quiere ir a El Salvador Sí, no, ya vino Pero no me conoce No, te dio Sí Te dio Sí Hace como dos semanas vino Y ahorita ya está en Estados Unidos Ah, porque me envía bien Sí, cabal, está bueno Vaya, está bueno Gracias De la ley, aquí está él De la ley, aquí está él De la ley, aquí está él Saludos a Gasparín Gasparín Bloque Saludos a Gasparín Bloque Aquí estoy, siempre, en acuerdo con usted Agua Ansiosos para los dólares que nos regalaba Estamos esperando los dólares que nos ganábamos Y vamos a ir otra vez a bañarnos Usted no va a ir, pero no Gracias Gracias Uy Gracias Usted no va a ir, pero no va a ir Gracias Usted no va a ir a la ley Usted no va a ir, pero no va a ir